Vamos a ir a Valencia porque hoy un político valenciano, un diputado de Unión Progreso y Democracia como es Toni Cantó ha hecho un anuncio oficial de que se presenta a las primarias para ser presidente de la Generalitat Valenciana. Está con nosotros en conexión desde Valencia, Toni Cantó. Muy buenas noches, Toni Cantó. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Cantó, en primer lugar. No. Hay una cuestión que le queríamos preguntar. Hoy ha hecho a la mañana su presentación, ha presentado su candidatura a esas primarias para ser presidente de la Generalitat Valenciana. Pero no lo ha hecho en la sede de UPyD de Valencia, lo ha hecho en un restaurante cercano. ¿Por qué no lo ha hecho en la sede de su partido? Bueno, no por nada, porque prefería un lugar distinto, pero no te preocupes porque ahora mismo estoy aquí con todos los afiliados que podrían haber estado en la sede, con todo el Consejo Territorial, con el Consejo Local de Valencia y estamos aquí todos juntos en fraternidad celebrando. Yo entiendo que desde otras partes se pueda ver raro el que se rivalice para conseguir salir en unas primarias como estas. Estamos acostumbrados más a cómo se hacen las cosas en otros partidos, a los dedazos, a los avales, etc. Pero nosotros vemos con mucha naturalidad competir por primarias y cada uno presentar el mejor proyecto para lo importante que es realmente que la calidad de vida de los valencianos mejore de una vez por todas. Señor Cantón, dicen que usted cuenta con el apoyo de Rosa Diez, de los líderes de su partido en Madrid, pero no así con el apoyo, al menos explícito, de su partido en Valencia. Porque ustedes perdieron unas primarias celebradas en febrero, contra quien ahora es el secretario general de su partido en Valencia. Pero me piden que no nos conteste ahora mismo porque nos tenemos que ir a publicidad y después ya sí, me contesta esta pregunta. Gracias, señor Cantón. Hasta luego. Estamos en directo la sexta noche, son las 11 y 20 minutos, prácticamente una hora menos en Canarias. Estamos en directo desde Valencia con Toni Cantón, de UPyD. Señor Cantón, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Dejábamos una pregunta en el aire. ¿Tiene usted el apoyo para presentarse a esas primarias, para ser el próximo presidente de la Generalitat Valenciana, de los líderes de su partido en Madrid, pero ¿tiene también el apoyo de su partido en Valencia? Bueno, en primer lugar yo querría aclarar que el apoyo de Rosa Diez o de los líderes de mi partido en Madrid es irrelevante. El apoyo con el que yo debo contar es el de los afiliados. Yo lo que sí que dije es que me iba a presentar en mi partido si encontraba un apoyo mayoritario. He recorrido toda la comunidad valenciana y sí que considero que una mayor parte de los afiliados me están pidiendo que me lance a una aventura que yo considero que es muy ilusionante pero que va a ser muy trabajosa. Yo he estado escuchándoles y el conectar con ellos y escucharlos es lo que me ha decidido tomar esta decisión. No hace muchos días la señora Cospedal pedía una unión de partidos contra la consulta soberanista en Cataluña. Solamente UPyD dijo sí a esa invitación de la señora Cospedal. Todos los demás partidos invitados, que eran muchos, declinaron la invitación. ¿Por qué ustedes la aceptan? No, bueno, yo creo que lo que se pedía y lo que se ofrecía desde Unión Progreso Democracia es trabajar de una manera leal para buscar soluciones a un desafío y a un problema que cada vez es más grande y en el que debemos recordar que estamos no solamente gracias a lo mal que han hecho las cosas Convergencia, Unión y Esquerra Republicana y el PSC sino también a cómo han actuado el Partido Popular o el Partido Socialista. Yo creo que sí que es importante que haya un acuerdo, por lo tanto, entre partidos constitucionalistas y que creemos en la Constitución y en la ley para ver de qué forma se puede encarar un desafío que yo considero que es muy grande. ¿Cómo vivió usted la diada? Y no sé si usted se hace una idea de qué es lo que puede pasar hasta el 9 de noviembre, fecha programada para esa consulta. Bueno, la consulta no se va a celebrar, no se va a celebrar una consulta ilegal y por lo tanto yo lo que creo que va a suceder es que se va a generar una gran frustración entre los catalanes. Yo simplemente añadiría que el momento en el que sucede todo esto no es un momento cualquiera. Todo esto sucede en una crisis económica y política gigantesca y unos partidos que demostraron que tienen capacidad solo para hundir Cataluña, lo hizo el tripartite anterior y lo está haciendo Cumbergense y Unió, y que además no hicieron nada para averiguar qué pasaba y qué había detrás de aquel 3% y de lo que nos vamos enterando ahora. Unos partidos que, repito, que no fueron capaces de generar riqueza y empleo para los catalanes, ahora están inventándose una fantasía frente a la que yo creo que lo que habría que hacer es demostrar, lo que pasa es que es complicado que con el gobierno del Partido Popular lo hagamos, demostrar que existe no una ficción, sino una realidad de otra España que es posible, una España que funcione bien, donde tengamos controles independientes, donde se luche decididamente contra la corrupción, donde se prevenga la corrupción, donde se cree al final una historia ilusionante, pero de veras, no como la ficción que están vendiendo a propósito con dinero público, medios públicos, etc. desde Cataluña. Yo creo que hay que confrontar constitución, legalidad, pero también una idea ilusionante de una España que deje de funcionar como ha estado funcionando hasta ahora, que es un horror y entiendo que a mucha gente le aparten. Pero, señor Cantu, ¿qué se puede hacer con el sentimiento independentista de esos centenares de miles de personas que se han manifestado el pasado jueves en las calles de Barcelona? Porque ese clamor existe. Bueno, repito, hay una ley, hay una constitución, hay unas reglas del juego que todos debemos cumplir, y desde luego yo creo que la mejor forma de pelear contra esa ficción que se están inventando los nacionalistas en Cataluña, apoyado con dinero público, con la educación, con los medios, etc., etc., es confrontar una idea de una España y una Europa que desde luego podrían funcionar infinitamente mejor que ahora. Bueno, hace unos minutos hablamos de unas encuestas que situaban a Podemos como la segunda fuerza en Valencia, empatada con el PSOE y por detrás del Partido Popular. ¿Qué le parecen a usted estas encuestas? Bueno, yo pertenezco a un partido que ha peleado muy decididamente porque cada vez haya más actores en la arena política, por lo tanto, bienvenidos sean. Yo lo que tengo ganas de hacer con Podemos es debatir los programas, porque ahí es donde a mí me gustaría hablar y debatir con un partido que yo tengo la impresión que lo único que pretende cuando solo habla de castas es, porque la cosa no va de castas, cuando hablas solo de castas al final lo que consigues es cambiar una casta por otra, como ha sucedido en otros países del mundo. A mí me parece que lo importante realmente no es una cuestión de castas, sino es una cuestión de construir un sistema donde exista una justicia despolitizada, donde hayan controles independientes, donde haya una ley electoral más justa que consiga que yo no tenga que conseguir cinco votos más que algunos diputados del Partido Popular o que los de Convergencia y Unión o los de Amayur para estar en las instituciones. En fin, donde las reglas del juego sean más claras y, por lo tanto, nos parezcamos más a países de nuestro entorno y donde, sobre todo, tengamos unos gobernantes un poquito mejores que sean capaces de generar riqueza y empleo más allá de la burbuja inmobiliaria o del turismo. ¿Pactaría su partido, usted, con Podemos en Valencia? Bueno, viendo los programas me parece muy complicado, pero nosotros hace muy poquito tiempo hemos elaborado un documento en el que, al contrario que hacen otros partidos que pactan de forma oscura y solo pactan poltronas, lo que queremos hacer es cuáles son nuestras condiciones para poder trabajar junto a otros partidos si eso fuera posible. Es una cuestión de políticas, no es una cuestión de poltronas ni de puestos. Y entonces lo que hay que hacer es, y en esto me parece importante recordar alguna derivada de Cataluña, lo que hay que hacer es ser muy claro con los programas y luego cumplirlos. Porque hay que recordar que Convergencia y Unión ni siquiera llevaba en su programa todo lo que está haciendo ahora con el tema de la independencia y a mí me parece una grave irresponsabilidad. Creo que es importante que los partidos sean claros en los programas, sean claros en cuáles son sus condiciones para poder ocupar espacio junto a otros partidos y, desde luego, se comprometan a cumplir sus promesas. Eso es esencial. Señor Canto, esta semana hemos conocido como el Partido Popular aparcaba la reforma de ley electoral y hoy mismo parece que va a quedar aparcada la ley de reforma del aborto. ¿Usted esto qué le dice? Bueno, yo, en cuanto a la ley electoral, no me fiaría todavía. No me fiaría todavía y somos muy críticos. Si quieres que hablemos en Clave Valenciana, hoy mismo se decía que ha habido una reunión muy interesante entre Mariano Rajoy y Rita Barberá. Bueno, ellos hacen así los pactos y hacen así sus acuerdos. A mí lo que me parece importante es decir que no se pueden utilizar las leyes para asegurarse mantenerse en el poder, que es lo que está haciendo el Partido Popular, criminalizando pactos, cuando hay que recordar que en lugares como el Ayuntamiento de Valencia mismo, Rita Barberá comenzó siendo alcaldesa pactando con otro partido. No entiendo por qué lo criminalizan ahora. Yo creo que lo hacen porque saben que les va mal y saben que pueden perder alcaldías y quieren legislar para mantenerlas. Y esto me parece muy peligroso. Y hay que recordar también que un partido que ahora criminaliza esos pactos, como el Partido Popular o como el Partido Socialista anteriormente, fueron capaces de diseñar el modelo de Estado español y pactar con Convergéncia y Unión, a cuyo frente estaba uno de los mayores corruptos de la historia de la democracia española. Eso no es regeneración democrática. Eso es degeneración democrática total. Señor Cantó, parece que las aguas en su partido bajaban más tranquilas y Sosa Wagner ha protagonizado un nuevo acto de rebeldía, al apoyar explícitamente al exministro Cañete como futuro comisario de Medio Ambiente, algo que a los líderes de su partido no les convencía ni mucho menos. ¿Qué pasa con el señor Sosa Wagner? No les convence a ellos ni me convence a mí. Yo he sido el portavoz de partido, soy el portavoz de mi partido en energía, en Medio Ambiente, en agricultura y he asistido a lo que ha hecho el señor Cañete en nuestro país. La política que ha hecho en nuestro país el señor Cañete es nefasta. Yo personalmente nunca apoyaría a Cañete como comisario. Yo no hubiese apoyado tampoco a Juncker. Existe un límite complicado en el que tendremos que ir trabajando con Paco para ver hasta qué punto uno debe hablar por sí mismo o debe hablar por su partido. Yo espero y supongo y no le doy mayor gravedad al asunto que poco a poco lo iremos encontrando. Puede ser una percepción personal, espero hablar dentro de poco con Paco y explicarle cuál es mi sensación del trabajo que ha hecho Cañete. Pero yo puedo asegurar categóricamente que el medio ambiente en mi país está peor detrás del paso de Cañete, que nuestras costas están peor y que nuestra agricultura está mucho peor. Por lo tanto, yo no mandaría al señor Cañete para hacer nada en Europa porque yo quiero que en Europa las cosas vayan mejor, no peor, como pasa aquí tras su paso por el ministerio. Lo cierto es que el señor Sosa Wagner, su eurodiputado, ha llegado a quejarse de que hay dictadura dentro de UPyD, pero vemos que se maneja con bastante libertad a la hora de apoyar, ¿no? Luego no hay dictadura en UPyD. Claro, es que es una sensación contradictoria la que da un mensaje como ese. Señor Cantó, como siempre ha sido un placer hablar con usted y que conteste todas las preguntas que le hemos planteado. Muchísimas gracias. Queremos verle pronto en plató. Está invitado. Gracias. Cuando queráis. Ahí estaré. Gracias. Perfecto. Muchas gracias.